a usted, el primero de todos los ciezanos, el primero de todos los nazarenos, en nombre de las familias ciezanas nazarenas, que nos conceda el permiso para sacar los santos a la calle, convocándonos a vivir la Semana Santa de Cieza 2018, esa que al cobijo de la Atalaya y de nuestra Virgen del Buen Suceso, siempre vuelve a Cieza por su Semana Santa. Bueno, gracias, buenos días.